La misión de observación electoral estuvo haciendo un recorrido en el Chaco, Paraguayo. Esta delegación de la Unión Europea se encuentra en nuestro país desde el 13 de marzo pasado. Estuvieron participando de un acto donde estaba activando el candidato presidencial de Colorado, Santiago Peña, con el fin de verificar que no haya ningún tipo de anomalías. La evaluación final de los procesos electorales serán presentados por la Unión Europea dos días después de darse a conocer los resultados de las elecciones del 30 de abril. El trabajo específico de nosotros es hacer un análisis de largo plazo de las elecciones. Incluye todos los aspectos de la elección, no solo el día electoral, sino cuáles son las leyes en materia electoral, si están conformes con estándares internacionales. Yo, por ejemplo, como analista político, soy el contacto de la emisión con los partidos. Me entrevisto con ellos, les pregunto si pueden hacer campaña con normalidad, qué piensan de las normas de financiamiento político, por ejemplo, si disfrutan con normalidad de sus derechos de movimiento y de reunión. Y tenemos analistas de medios de comunicación, de redes sociales, de varias áreas específicas. Asisto a actos de campaña para observarlos, ver que todo transcurre con normalidad o tomar nota de alguna anomalía que pueda haber eventualmente. Nosotros haremos un informe preliminar que presentaremos públicamente en Asunción dos días después de la elección, el martes, en una hora que ya será anunciada, y al cabo de dos o tres meses volvemos al país a hacer un informe llamado final, mucho más detallado, que ya contiene recomendaciones, sugerencias, para hacer reformas que mejoren los futuros procesos electorales en el país.